... Vamos a contarles ahora que dos hermanos protagonizaron una riña en el sector de la forestal en el sur de la ciudad de Quito. Uno fue agredido de muerte y los esfuerzos de los médicos en la Casa de Salud, donde fue trasladado, fueron en vano. El presunto agresor fue detenido por las autoridades horas más tarde. Todo sucedió en el interior de esta casa ubicada en la esquina de las calles de Omahuas y el Rosario en el sector de la forestal. Según el relato de los vecinos, los hermanos y la esposa de la hora de punto estaban libando y al calor de los tragos se habría producido una pelea, todo por celos. Por la mujer dice que ha sido eso, que la mujer ha estado ahí, creo que besándose con el mismo cuñado. Las palabras se transformaron en puños y el mayor no conforme con los golpes habría utilizado un pico de botella para atacar a su consanguíneo. Los vecinos indicaron que el fallecido tenía tres cortes a la altura del pecho. Un malherido fue llevado a una casa de salud donde murió horas después. Eso no es justo que se peleen entre hermanitos, entonces ya como el otro hermano ya está detenido, el otro hermanito ya está en el cielo. Quienes ingresaron al llamado de auxilio relataron que la sangre estaba regada por toda la sala, además observaron botellas de plástico con un líquido blanco, supuestamente tomaban licor artesanal. El presunto agresor luego del hecho huyó del lugar, horas después fue ubicado por agentes de la DINASED. Por el trago es lo que hay ese problema. Una vez más el consumo excesivo de licor deja en evidencia que el alcohol es mal consejero, más bien al calor de los tragos los reclamos se convierten en palabras mortales. Mucha pena que entre hermanos se hayan matado ahí. En medio de sentimientos encontrados, el cuerpo de Jonathan fue retirado del departamento forense de la policía. El hermano menor partió en el sueño eterno, mientras al mayor le esperan largos años de cárcel, un hecho que podría ser juzgado como homicidio simple. En que informó Iván Casamen.